Buenos días. Una entrevista más. Creemos que seguimos en la línea de entrevistas de calidad y de mucho interés por los invitados. El siguiente invitado que tenemos aquí en la BOTV, en este plató, yo no paro siempre de decirlo, que es un plató humilde, pero se hace con mucha ilusión y que llegamos a muchas miles de personas. Apostamos por el futuro de Internet y aquí estamos y nuestro objetivo no es ni más ni menos que dar voz a muchísimas personas que nunca se les da o se les brinda la oportunidad de darle voz, pero como no también a personas muy interesantes con cargo en la administración y que, en fin, hacer riguroso directo. Bien, la persona que nos toca hoy presentar, que me toca presentar, una persona muy querida, no solamente por esta casa mediterránea, sino también por el presentador, por mí mismo, por la amistad que nos une de muchísimos años. Es una persona comprometida con la sociedad, una persona de origen, bueno, dicen que son hermanos de toda la vida, de origen cubano, pero que lo mismo está en Cuba, que está aquí trabajando, exportando, pues, como no también, todo lo que la cultura catalana o la cultura de Tarragona. Es un estudioso, es un investigador también de qué tipo de relaciones hay, pues, para toda Latinoamérica, él preside también una entidad, que es la entidad cultural, que es la acción cultural, a veces digo porque es muy largo el nombre, cultural catalana y iberoamericana, más o menos es así. Además de estar muy arraigado aquí en Tarragona, en este caso también en Vilaseca, en conservatorio, profesor, un gran profesor de piano, pero sobre todo y muy importante es un gran concertista, o sea, hace conciertos por muchas partes y países del mundo. O sea que pienso que es una presentación incluso hasta modesta de todo lo que Cecilio Tieles, porque es la persona que vamos a presentar inmediatamente, pues se está haciendo tanto en su compromiso personal como también por todo lo que nos está regalando, ¿no?, de música. Yo no hago ya más penámbulos. Bienvenido, Cecilio, a este plató, a tu casa. Gracias. Estás entre amigos y nada, te paso la palabra con Óscar Ramírez, que es el periodista, el número uno, dicen. Eso siempre lo demuestras, siempre. Es bueno, es bueno. Óscar, todo tuyo. Gracias, Ángel. Avui, com deia, l'Ancel Juárez, el nostre convidat és el Cecilio Tieles, es el actual president de la Asociación Cultural Catalana Iberoamericana. Es decir, yo llegas de La Habana, que es donde naciste, y al cabo de un tiempo dices, voy a montar esa asociación. ¿Por qué? Bueno, fundamos con otra serie de amigos una asociación que buscaba acercar más de lo que están, porque ya hay un acercamiento entre los pueblos catalanes y el cubano. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que leí que la habanera era un género casi extranjero, cuando en realidad la habanera es un género tan cubano como catalán, porque esto se viene gestando desde el siglo XIX y los músicos catalanes tuvieron una gran importancia, aparte de los músicos negros también que estaban allí. Así que, por una parte, divulgar nuestra música, la que nos une, la que creamos juntos, y por otra parte también dar a conocer la música catalana contemporánea, que es una música que yo creo que es muy interesante en el panorama europeo y mundial, que realmente es poco conocida, porque todo lo que es música contemporánea realmente pues puesta trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, esos fueron los objetivos principales, aparte de también divulgar pintura, literatura, en fin, ya el nombre lo dice cultural, catalana, iberoamericana. Los lazos culturales unen a dos pueblos que desde siempre han estado unidos, ¿no? Exacto. Un cargador dicho, también a nivel de inmigración, es mucha la gente de Cataluña que en su momento se marchó a Cuba y mucha la gente cubana que hoy en día está en Cataluña. Bueno, yo soy un ejemplo de ello, mi abuelo era catalán, nacido en Barcelona, fue a Cuba muy temprano, cuando la guerra de independencia cubana, y después se quedó, se casó allí con una descendiente de Vila Seca, y al final regresó a España, a Cataluña, donde se educó mi madre, y a causa de la guerra civil, pues mi madre tuvieron que emigrar, porque eran los rojos, y se casaron, mi madre se casó allí con mi padre, cubano, y ahí, bueno, yo estoy aquí, lleva ida y vuelta, como dicen, ¿no? Entre dos aguas, sí. Así que yo también soy el resultado de esa llamada inmigración, porque realmente entre Cuba y Cataluña, pues existen lazos de siempre muy estrechos, ¿no? Así que las fronteras son las que se crean a veces artificialmente, y dan esa sensación de lejanía cuando en realidad somos una misma familia. La respuesta es complicada, ya lo sé, pero ¿te sientes más catalana o más cubano? Bueno, ya te he respondido, en el sentido de que yo me educo, mi madre se crea, se forma aquí en Cataluña, viene, nació en Santiago de Cuba, pero vino para aquí mi pequeña, a los seis o siete años, no recuerdo, no sé, no estaba vivo yo, pero bueno, se regresa a Cuba en el 39, yo me educo en una mentalidad cubano-catalana, porque mi abuelo vivía con nosotros, ellos, mi madre y mi abuelo hablaban entre sí en catalán, el sentido ese del llamado ahorro catalán, pues yo lo mamé desde la cuna, mi madre decía, bueno, tres plátanos para cada uno, y no habían cuatro para no tener que tirarlo, y decía, oye mami, quiero más, y no, porque la guerra de España, y nos contaba, o sea, que yo me eduqué en un ambiente no cubano, sino catalano también, ¿no? Entonces, yo me siento de las dos partes, y realmente mi trabajo aquí, que fui capte de departamento, jefe de departamento del Conservatorio Superior de Música del Liceo, el área de piano, y siempre he encontrado un gran apoyo, mismo en nuestros lazos con Ángel Juárez, pues también, es una demostración de cómo me siento yo aquí integrado, fui presidente de la Asociación Catalana de Intérpretes de Música Clásica de Cataluña hasta hace dos años, o sea que yo me siento bien, me he educado, como decir, en este ambiente multinacional, y me siento tan catalán como cubano, cubano como catalán. Vamos a ver, si la intención de general polémica, porque no es mi intención en ningún momento, ¿cómo se ve Cuba desde, cómo crees que se ve Cuba desde Cataluña? Porque siempre que hablamos de Cuba, nos centramos en el sistema político, pero claro, Cuba es mucho más, ¿no? ¿Cómo se ve Cuba desde Cataluña? Bueno, yo creo que se ve bien, yo creo que, por lo que te digo, ¿no? Después, como la pregunta está en general, porque no es lo mismo Cuba del 59, Cuba del 70, Cuba del 80, Cuba del 90, Cuba del 2014. ¿La Cuba de Castro? Bueno, es que está Castro también ahora. Castro no ha dejado de estar. De los Castros. De los Castros, sí. Pues yo te diría que aquí hay un espíritu de solidaridad muy grande, yo creo que hay un espíritu de comprensión, eso no quiere decir que haya unanimidad, no quiere decir que se comparta toda la... Pero yo creo que los aspectos culturales, el afecto cultural, el afecto de la sangre, es más importante que lo político. Bueno, con decir nada más que Franco apoyaba a Fidel, que eso es el, digamos, la contradicción misma, eso demuestra que los lazos entre España y los españoles y los catalanes con Cuba ha estado por encima de las cuestiones políticas, ¿no? Y claro, opiniones hay para todo, hay opiniones para todo que la Cuba de ahora no es la Cuba de hace 15 años, hay un salto tremendo y se están haciendo cambios tan profundos que, bueno, que eso concita que la Comunidad Europea ahora esté revisando la política, que no sé cómo se llama, la política unificada o de unidón que se planteó en tiempo de Aznar, ¿no? Hay un cambio tan profundo que yo creo que eso demuestra que hay una... Pero vuelvo, repito, que por encima de las cuestiones políticas e ideológicas, la afinidad entre los pueblos cubanos y catalanes han sido muy... han sido estrechos. Una de les passions, a part del seu modus vivendi, del nostre convidat, és la música. El Cecilio, a part de ser un destacat pianista i concertista, és graduat als Conservatoris Nacional de París i Tchaikovsky de Moscú. El seu currículum és immens. De fet, podríem ocupar l'entrevista aquesta, que acostumaran entre 10 i 18 minuts, llegint el seu currículum. Mentre anirem parlant amb ell del tema musical, hem triat unes imatges de les moltíssimes que hi ha sobre ell, perquè ens porten bons records. Atès que el Cecilio és una persona que sempre con l'Ubaratam, la red de Escritores por la Tierra, vamos a ir viendo en esta entrevista una semana que les estudias tocando el piano en el encuentro de Cáceres, el quinto encuentro de Escritores por la Tierra en Cáceres. Y me vas comentando un poco como, bueno, desde cuándo... y por qué del tema de la música y cómo lo vives hoy en día, porque tú sigues tocando cada día. Yo sigo tocando todos los días. Eso es obligado, es como respirar. Es como respirar y es como una adicción. Si no toco, me siento como si me faltara algo. Próximamente tocaré un concierto, precisamente un concierto dedicado a la Cuba y a Cataluña, porque la música... hay uno de los compositores fundamentales cubanos que es Manuel Saumel, es hijo de catalán, tiene una contranza que se llama El Somatén, o sea que sigo tocando, tocaré Albénix, Granados, en fin. Y a mí el viaje a Cáceres fue muy emotivo, porque la madre de unos compositores que tocaré también, que es Nicolás Ruiz Espadero, es de Cáceres, precisamente. Y entonces, bueno, cuando hablamos con Ángel Juárez, y habló de Cáceres, pues propuse que se tocase música de Espadero, que es una especie de reencuentro de Espadero que nunca salió de Cuba con los orígenes. Los espaderos son de Cáceres, precisamente. Y nada, y después hemos estado colaborando, yo recuerdo que hicimos en Riuclá un concierto, porque la relación con Mediterránea y con el compañero Juárez, pues viene de lejos, y me acuerdo de las jornadas culturales que se hicieron allá, yo toqué el piano, y la verdad que estamos colaborando y difundiendo la música cubana y catalana, en aquella época no era Mediterránea todavía, era la sesión de vecinos. Pues hicimos mucho y seguimos haciendo. Esto nos separa. ¿Qué te gusta más, la docencia, conservatorio o escenario directo? A mí me gusta todo. Lo que pasa es que en este momento, dijo Iñaki Gabilondo hace poco en una entrevista, que ya tiene los conciertos contados, yo también los tengo contados. Entonces quiero que, digamos, mi vocación principal, que es la de tocar, pues dar el máximo de lo que yo pueda. Yo he estado muy ocupado con la enseñanza, que me gusta mucho, me gusta... Yo me eduqué en el espíritu, estudié en la Unión Soviética, y entonces todos los que estudiaban, pues después tenían que enseñar como una especie de devolución a la sociedad de lo que había recibido. Yo me eduqué con los mejores profesores que había en aquel momento. Y entonces para mí la enseñanza es eso, devolver lo que a mí me han dado. Pero ahora en este momento pues tengo dos pasiones, aparte de mi esposa, que claro que es una pasión muy importante, que es la enseñanza, que digo la investigación y los conciertos. O sea, son dos cosas. Me van a editar un libro en Cuba que trata sobre el euroafricano, que es un... porque todo el mundo cree que los negros son todos africanos y que va. Hubo un duque de Medici, que fue el jefe de Florencia y era un negro. Juan Latino era otro negro, Cervantes habló de él, uno de los mejores poetas neolatinos del siglo XVII. Es decir, que hay un tipo de negro que es europeo, que es desconocido, porque pensamos que todos son africanos y no es así. Yo soy descendiente de negro y también veo que mi padre, por ejemplo, que era un mulato, nada más que oía música clásica. O sea, que esto es lo que investigo, me van a editar un libro y los conciertos. Te iba a acabar preguntando una cosa, pero no me atrevo. Totalmente bien. ¿No? ¿Sobre el sexo? No, por favor. No, todo lo contrario. Es que me decías, otra pasión es mi mujer. Si tu mujer te dejase o el piano o yo, ¿qué harías? Si mi mujer me dijera. ¿El piano o yo? Ella. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Cecilio Tieles, gracias por estar con nosotros, de verdad. No, por lo contrario. Quiero agradecerles a ustedes y pueden contar conmigo para lo que haga salta, como siempre. La passión por la música, la passión por la vida, l'amor por Cuba y l'amor por Cataluña, que costa compartir tantas cosas, espereu que lo aconseguéis. D'aquí uns quants días y tornem a més entrevistas. D'aquí uns quants días.